Nos encontramos en los exteriores del edificio Carlos Zavala Loaiza porque a las 9 de la mañana inició el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, por presunto lavado de activos. Hay que señalar también que para esta audiencia también estuvo citado Jorge Barata, él pues a través de un documento presentó una excusa con su defensa legal señalando que no asistiría debido a que continúa residiendo todavía en Brasil y no podría asistir de forma presencial, era para lo cual había sido citado. Sin embargo, tras ello ya la jueza Naiko Coronado ha emitido tres resoluciones, ha señalado que luego de que Jorge Barata haya sido citado hasta en cinco oportunidades, se ha decidido prescindir de sus declaraciones en esta oportunidad, siendo ya la quinta. Además, también hay que señalar que el fiscal Germán Juárez Atoche ha señalado y ha cuestionado duramente el hecho de que el abogado Cesar Nakazaki se haya presentado como abogado, esta vez como defensa legal de Jorge Barata, y ha solicitado incluso que se presente un documento ante el Colegio de Abogados para que se investigue a través de la Comisión de Ética, ya que ha considerado este hecho antiético. Recordemos que antes el abogado Nakazaki había representado a los imputados, al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia, y esta vez está representándose como defensa legal de uno de los testigos, en este caso Jorge Barata. El fiscal Juárez Atoche brindó declaraciones a la salida de esta audiencia. Escuchemos parte de ello. En este sentido no se ha presentado, no es tanto que existía un mandato judicial que así lo disponía, y segundo que estaba debidamente notificado para ello. Ante ese incumplimiento, lo que me corresponde a mí como fiscal provincial a cargo de este caso es oficiar al señor José Domingo, al fiscal José Domingo Pérez, para efectos de que proceda conforme a sus atribuciones, por el llamado. En este sentido no se ha presentado, no es tanto que existía un mandato judicial que así lo disponía, y segundo que estaba debidamente notificado para ello. Ante ese incumplimiento, lo que me corresponde a mí como fiscal provincial a cargo de este caso es oficiar al señor José Domingo, al fiscal José Domingo Pérez, para efectos de que proceda conforme a sus atribuciones. Porque puedo informarle de que había un incumplimiento por parte de uno de los colaboradores, que es Jorge Simón de Barata. ¿Cómo está el presidente? Bueno, bien. Es un tema puri abogado. ¿Pero que hayan prescindido sobre Barata? Es un tema de Barata. María de Jesús, también quien declaró a la salida de esta audiencia ha sido Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, quien ha señalado que esta decisión de la jueza Naico Coronado de apartar a Barata de este caso no afectaría en nada, ya que hay declaraciones previas de Jorge Barata y que incluso señala que no afectarían a sus defendidos. Escuchemos parte de esas declaraciones. Si él no vino, es un tema que lo tiene que explicar Barata. Como todos hemos escuchado, el juzgado ha citado hasta en cinco oportunidades a Jorge Barata. Por tanto, no puede haber citaciones indefinidas a un testigo. La regla básica que en el país se maneja es que un testigo que no concurre hasta en dos ocasiones se prescinde. Eso dice el Código Procesal Penal. En el caso de Barata hubo una excepción por la importancia del testigo, cinco veces citado, hoy tampoco concurre, y lo que obviamente tenía que ocurrir, lo que hemos visto todos hoy, la presidencia de ese testimonio. De manera tal que, desde la defensa, no tenemos más comentarios, porque es un testigo del Ministerio Público, y reitero, quien presenta un testigo tiene la obligación de promover que él venga. ¿Cuánto ha hecho la Fiscalía? Bueno, ya estamos, está claro todo. ¿Esto beneficiaría de alguna forma al señor Ollanta en el proceso del juicio? No, en lo absoluto, porque nosotros pensamos que lo que dice Barata es un discurso sin ninguna consistencia. Barata lo único que ha señalado es que ha haber entregado dinero aquí, pero nunca ha explicado la ruta del dinero, quién trajo el dinero, las fechas, cantidades específicas, nunca ha señalado, como ocurre en otros casos, una ruta del dinero, una operación estructurada que justifique la llegada de ese dinero en el Perú, de manera tal que ese testimonio nunca nos preocupó en el fondo. La discusión adelante será si aquello que han declarado previamente en las etapas anteriores, Barata y otros testigos, se incorporan al juicio, pero eso es una discusión posterior. ¿Por qué habló él de doleiros y entregas de dineros en un departamento de Miraflores a la señora Heredia, al señor Humala? Pero ningún doleiro ha mencionado... A ver, en este caso han declarado tres doleiros. Los testigos han señalado que han venido al Perú después del 2013 para adelante. Entonces, una regla básica muy simple es que evidentemente esos dineros no eran para lo que Barata señalaba, porque los aportes se supone se habían hecho en el año 2011. Así que no hay más doleiros antes. O sea, lo más importante yo diría es que una persona puede declarar lo que quiera en un juzgado, pero para el sector de emitir una sentencia condenatoria, por ejemplo, se tiene que acreditar. Y en un tema así, lo mínimo es que Odebrecht y Barata tendrían que haber aportado información de quién le trajo el dinero, de dónde vino el dinero, cuáles entregas hizo, en qué fechas hizo, y la verdad, nada de eso existe en el expediente. Así que él es su testimonio y nada más. El fiscal ha dicho que podrían proceder ahora a leerle el testimonio previo, e incluso trasladar la prueba de lo que él ha declarado en el juicio del Metro de Lima. ¿Ustedes, cuál sería su posición ante esta posibilidad? A ver, la defensa del señor Barata en el Brasil ha pedido expresamente que los testimonios que Barata brinde en una fiscalía no se amplíe a ninguna otra para efecto de que no se incrimine. De manera tal que a nosotros nos tiene realmente sin ninguna preocupación. Lo que Barata ha dicho en el Metro de Lima es exactamente lo mismo, que entregaba dinero para campañas políticas para todos los políticos en excepción. El tema es un poco cómo se prueba. Esas afirmaciones son útiles para el inicio de una investigación, pero nunca para una condena. Nosotros vamos con mucha tranquilidad en este proceso, porque la verdad es que la fiscalía tiene poco, casi nada, para acreditar su dicho. Las afirmaciones de Barata justificaban una investigación, y hemos estado en una investigación, que este caso se investiga hace más de nueve años. El tema es cómo se corrobora, y la verdad, él no tiene absolutamente nada con qué corroborar. Ahora, ¿qué opinión le merece ver ahora el doctor Nakazaki como abogado del señor Barata? Ha sido algo que al propio juzgado le ha llamado la atención, y él ha sido abogado con ustedes del señor Humala, del señor Heredia. ¿Cómo entender que ahora esté defendiendo un testigo que era el que inculpaba al justamento del señor Humala? Bueno, eso lo tendría que explicar el doctor Nakazaki. Él ha dejado la defensa desde el 21 de enero de este año, hace muchos meses. Nosotros hemos tomado conocimiento de su apercibamiento, cuando un dominical sacó un Twitter publicando un escrito presentado al Ministerio Público, que daba cuenta de ese hecho. Es decir, hubo una filtración del Ministerio Público de ese escrito, y lo hemos sabido el domingo a la cita de la noche que ese tuit salió. Antes no. Así que... María de Jesús, Jorge Barata, exdirector superintendente de Odebrecht en el Perú, recordemos, ha sido citado para esta audiencia oral por los presuntos aportes de una suma millonaria durante la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. Hay que señalar que la audiencia finalizó, y a su salida, Ollanta Humala y Nadine Heredia decidieron guardar absoluto silencio. No brindaron declaraciones, ingresaron a su vehículo y se retiraron. La jueza Naiko Coronado ha programado una nueva sesión para mañana a las 9 de la mañana. Adelante, Castudios. Bueno, y además, Diana, usualmente, digamos que el propio expresidente Ollanta Humala, e inclusive la ex primera dama Nadine Heredia, ejercen ellos mismos el derecho a su defensa, hacen uso de la palabra en plena audiencia y en medio de la sala. Pero el día de hoy no fue así, ¿verdad? Así es. Ellos no tuvieron intervención alguna durante esta audiencia, solamente los abogados. Y hay que señalar que esta audiencia se centró sobre todo en la no presentación de Jorge Barata en esta oportunidad. Y en este documento, esta excusa que presentó, en el que señalaba, pues, de que no iba a testificar de manera presencial. Y eso llevó también a que la jueza decidiera prescindir de sus declaraciones, y así sea parte de este caso. Gracias por la información, Diana Pachacama. Y además, lo que ha sorprendido es, finalmente, Jorge Barata presentó a su abogado, el doctor Nakazaki. Recordemos que es quien antes defendió al expresidente Ollanta Humala Tazo. Gracias, Diana Pachacama, por la información. Gracias, Diana Pachacama.